Hola a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? En el vídeo hoy vamos a hacer un análisis aún nocturne. Nocturne de los mejores jungles del parche ahora mismo, muy 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 fuerte gracias al cortasendas y a la cuchilla negra. Y hoy un miembro del canal ha jugado una partidita que le ha ido muy muy bien, pero no ha conseguido ganarla. Así que vamos a ver qué ha hecho mal para no poder carrilear incluso cuando está destrozando la partida. Bueno, bueno gente, y hoy se come gracias a Raid Shadow Legends, un juego de móvil espectacular con unos gráficos guapísimos que vais a disfrutar sobre todo si os gustan los juegos de turnos, los juegos de estrategia, los juegos de construir campeones y buldearlos de manera efectiva. Cada vez estamos anunciando este juego y estoy muy agradecido a Raid Shadow Legends por este patrocinio, pero encima es un juego que yo estoy jugando cada día porque la verdad es que me flipa. Y sobre todo lo que me está gustando muchísimo es el lore y el trasfondo que se está generando en el mundo de Thaleria, que sería como Runaterra de League of Legends, pero en Raid Shadow Legends. Cuando yo empecé a jugar había todas las facciones, había los hidalgos, los elfos, los orcos, pero ahora se está haciendo un trabajo espectacular de desarrollo de lore que a pesar de que no juguéis el juego lo vais a disfrutar una barbaridad. Se está haciendo una serie animada, igual que sería el Arkane League of Legends, pues en Raid Shadow Legends tenemos Call of the Arbiter, que nos explica estas facciones y nos introduce personajes jugables después dentro del juego, que esto está muy muy guapo, con capítulos de 5 o 6 minutos que se ven muy 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 fácil, muy frescos y que yo estoy siempre esperando el siguiente porque es que está muy 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 bien logrado. De hecho, si aún no estáis jugando Raid Shadow Legends, miraros la serie, aunque no estáis jugando, miraros la serie. Y os aseguro que cuando terminéis la serie tendréis unas ganas de jugar el juego que no os la vais a poder aguantar. Así que en esta promo vas a ver el top 3 mejores facciones para mí. En el top 3 tenemos los orcos, una facción que siempre se ha visto como brutal, violenta, salvaje. Y se ve la brutalidad de los orcos en el primer capítulo, donde Galec intenta un poquito también demostrar que los orcos no simplemente son seres de la guerra y de la fuerza, sino que tienen un sentido del honor y tienen también emociones y sentimientos. No os quiero hacer spoiler, pero el primer capítulo para mí es el mejor de todos y os va a flipar. Encima ahora mismo uno de los orcos más importantes, un orco legendario dentro del juego, de los más fuertes también, puede obtener de manera gratuita simplemente jugando 7 días seguidos. Así que aprovechad porque esto es una oferta limitada hasta finales de julio, en el que podéis obtener a Artak y vais a tener un inicio brutal en este juego. En el top 2 voy a colocar la Orden Sagrada. Esto es una de las facciones que al principio a mí no me llamaba absolutamente nada, porque no conocía el contexto. Pero en el segundo capítulo de la serie se entiende qué es la Orden Sagrada y que realmente se están desviando un poquito de su camino original. Está perdiendo el norte, ¿no? Ya es un personaje muy importante, que también es de los que podéis elegir al principio, que intenta pues como encontrar el sentido real que tenía la Orden Sagrada y volver a intentar a recuperar un poquito el camino. La verdad es que es una facción que cuando ves la serie te empieza a gustar. Sobre todo también actúan un poquito como villanos de la serie, ¿no? Pero que al final, bueno, veremos cómo termina porque aún no está terminado, pero me gusta mucho su historia y quiero seguir explorándola. Y en el top 1, gente, no puede ser de otra manera. Siempre os digo, Kael es mi personaje favorito, el que me pillo siempre al principio de la aventura. Encima también es el más fuerte, para qué engañaros. Y pertenece a los elfos oscuros. En Taleria existen los altos elfos y los elfos oscuros. Están peleados entre ellos. No os quiero hacer spoiler también. Y me encantan los elfos oscuros, ¿vale? Hay gente que le va a gustar más los altos elfos, la verdad. Pero a mí ese punto de malicia, ese punto de corrupción, hace que sea mucho más interesante para el lore, para la historia. A mí Kael me flipa y por lo tanto es mi facción favorita, sin ningún tipo de dudas. En fin, gente, os recomiendo que veáis la serie. A pesar de que no estéis jugando el juego, cuando veáis la serie os aseguro que vais a tener muchas ganas de jugarlo. Y cuando lo queréis jugar simplemente venís a este vídeo, escaneáis el código QR, lo podéis hacer ahora mismo también si queréis. Y en la descripción tenéis también un enlace. Si entráis desde aquí vais a conseguir también un paquete de bienvenida muy, 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 muy bueno. Ya que vais a contar como un campeón épico. Nada más empecéis con un paquete de bienvenido que está muy, muy, muy fuerte para empezar. Si queréis encontrarme dentro del juego, buscáis a Pochipum con tres os al final. Y espero, gente, que nos vayamos viendo por las arenas de PvP. Y que disfrutéis del lore de Taleria tanto como lo estoy haciendo yo. Y ahora sí, gente, seguimos con el vídeo. Hola, gente, pues vamos a analizar el gameplay de Doge Gama. Está jugando Nocturne, para mí uno de los mejores campeones del parche. Ya sabéis que os lo recomiendo un montón. Yo lo estoy jugando una barbaridad. Y vamos a estar viendo un poquito su toma de decisiones y qué está haciendo bien, qué está haciendo mal, como siempre, ¿vale? Es una partida que ya os avanzo de que le va a tener muy, muy, muy buen resultado en cuanto a KDA y estas cositas. Pero a veces el KDA no es todo, ¿no? Y tenemos que ver cuál sería la manera óptima de poder ganar campeones con este campeón. Nocturne es un campeón con el que es muy fácil conseguir kills. Pero después ganar la partida, pues puede no serlo tanto, ¿vale? Así que primero de todo... Soy como Gragas, pero con agua. Y ha empezado en el rojo y va a pasear hacia abajo. Tiene abajo una Mumu, así que me parece correcto. Nocturne es un campeón que antes del nivel 6 es un campeón muy patata, ¿vale? Por lo tanto, lo que quieres hacer es tener la máxima eficiencia posible de campamentos. Y si tú haces primero los Raptors, los Raptors respawnean muy rápido. Esto significa que si haces Raptors, Golems, Rojo, Lobos, Gromp, Azul... Después te haces el Cangrejito. Ya prácticamente puedes volver a hacerte los Raptors que acaban de salir. Además terminan de salir los Raptors, te puedes hacer los Golems y ya puedes baquear, por ejemplo, con el látigo, ¿vale? La primera parte del Strike Breaker. Así que, bueno, sería un poquito lo mismo que está haciendo ahora. Simplemente que los campamentos estarían ordenados de manera distinta, ¿vale? De tal manera que en lugar de respawnear antes el rojo, respawnería antes los Raptors, ¿vale? Que es algo que con campeones de Power Farming también me gusta mucho. Normalmente lo que quieres hacer cuando empiezas en el rojo es para campeones que quieren gankear muchísimo más, ¿vale? Porque quieren tener el rojo lo antes posible. Vemos que hay una pequeña oportunidad en medio. Me está gustando muchísimo, que está moviendo mucho la cámara. Esto es muy positivo, ¿vale? Se está dando cuenta de lo que está pasando. Ha visto abajo cómo peleaban. Ha visto también aquí cómo la look se estaba quedando a nada. Y aquí, pues, creo que nuestro amigo estaba intentando esperar a que la Mumu, a que la Ceres avanzara para después pillarle en una posición donde se fuera matable. No se han entendido. Podría haber tirado W a la Q de Lux. Pero bueno, al final ha perdido un poquito el tiempo. También la ha perdido Lux, así que negarle ese vaqueo allí es muy positivo. En fin, se va a hacer el cangrejo. Y ahora es lo que os decía, ¿vale? Si hubiera hecho el passing que os comentaba, ahora ya se podría estar haciendo los raptors, ¿vale? Cosa que ahora mismo, como ha habido una acción, no pasa nada. Porque fijaros que ya los golems vuelven a respawnear. Pero para que os hagáis una idea de que puedes hacer esto antes de baquear. Porque ¿qué le acaba de pasar ahora? Que obviamente lo que se quiere hacer es el Strike Breaker. Y en lugar de poderse hacer el látigo, se pilla simplemente el pico, ¿vale? El látigo te viene bien con Nocturne, pues, porque terminas en un extra de daño. Y tienes también un extra de limpieza de jungla, ¿vale? Por ejemplo, es una tontería, ¿vale? Lo que os voy a decir. Pero con el látigo, cuando te haces los golems, nada más terminas de matarlos todos, lo pulsas y todos los pequeños mueren rápido, ¿no? Como que farmeas más rápido y tienes más daño. Y ya has farmeado esos campamentos, por lo tanto, todo es más eficiente. Porque recordemos que lo que queremos es buscar el nivel 6. Así que, de momento, tenemos que volver a farmear de arriba a abajo, ¿vale? De momento está muy bien hecho todo. De arriba a abajo para conseguir el nivel 6. Así que, genial. Hace mucho calor donde estoy yo, así que voy a estar bebiendo agua constantemente, gente. Porque es importante hidratarse. Entonces, ¿qué es muy, muy, muy importante hacer con todos los campamentos, con todas las campeones, ¿vale? Porque el nocturne es también muy importante, es estar mirando qué está pasando en las líneas, ¿no? Por tanto, ahora que está moviéndose de campamento en campamento, en lugar de estar mirando a su campeón, lo ideal sería que estuviéramos mirando qué está pasando en bot, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánta vida y cuánto mana tiene a Kaisa? ¿Cómo está pusiéndolo a oleada? ¿Lo está haciendo rápido? ¿Se quiere vaquear? ¿Qué instanciones tiene? ¿Qué está pasando en medio, ¿no? Estar mirando un poquito qué está pasando en estos lugares, en lugar de estar mirando tu campeón, ¿vale? Mientras está terminando de farmear todo esto, lo que tenemos que plantear es... ¿Hay algo que pueda hacer antes de que sea nivel 6? Porque aún le queda bastante. Y aquí la cuestión es, tengo prayo de medio. En la bot, no tengo prayo, pero son ganqueables. Y hay un drago disponible. Por lo tanto, podríamos plantear a ver si es posible denegar la visión de la parte de abajo para que podamos intentar rotar hacia esa posición. Vemos el Thresh en medio, cazando al señor Veigar. Viene rápidamente aquí, nocturnea por Thresh. La W la paniquea una barbaridad, ¿vale? La W se tiene que aguantar, gente, para cuando sea importante. Para cuando sea importante. Y aquí terminará seguramente palmando, ¿no? Se va con el Flash. Y el Teemo es el que va a terminar palmando. Aquí simplemente es aguantar la W. Muy bien, muy buena aquí. Muy buena aquí, porque esto le va a servir muy bien. Va a poder pillar otra kill. Y aquí la Lux también se ha calentado un poquito. Sigue recuperando la Q que lo hace. Viene para aquí, para aquí, para aquí. Y si la puede terminar de matar. Yo creo que sí, yo creo que sí. Perfecto, muy bien. Y ya tenía el nivel 6. Vale, pues me acaba de salir muy bien. Bien, el caso es que ha jugado, ha hecho cosas bien y cosas mal, ¿vale? Las cosas que ha hecho mal es que la W la paniquea, ¿vale? Es decir, la tira insta sin que haya ninguna habilidad importante que tenga que bloquear. La W de nocturne es lo que diferencia a un buen nocturne de un nocturne excelente, ¿vale? El caso es que es la habilidad que demuestra skill, ¿vale? El uso de la W es la habilidad de nocturne que demuestra skill. ¿Cómo podemos hacer para tirar la W en las habilidades correctas? Pues básicamente nosotros tenemos que tener claro cómo se va a dar una pelea antes de que ocurra, ¿vale? Y como nocturne es un campeón con el que tienes mucho tiempo para pensar, porque estás siempre farmeando, es importante saberlo, ¿no? Por ejemplo, en medio, ¿qué queremos bloquear de Lux? Pues queremos bloquear la Q. ¿Qué queremos bloquear de Nasus? A poder ser la W, está más complicada, ¿vale? ¿Qué queremos bloquear de Thresh? Pues o la Q o la E, en función de lo que esté pasando. Y así, pues, con todos los campeones, ¿no? Por ejemplo, con Shinzao, ¿qué bloquearíamos? Pues quizás intentaríamos unicar una W o la R en el momento en que creemos que nos la puede tirar. Es tener claro qué queremos bloquear de cada uno de los campeones. Tenemos nivel 6, gente, y toda la jungla disponible, todos los objetivos, ¿cómo tenemos que plantearlo? Pues lo primero que queremos hacer aquí es conseguir kills, ¿vale? Por lo tanto, miramos qué está pasando y cuando vemos una oportunidad, vamos a por ella. Si no encontramos ninguna oportunidad, podemos seguir farmeando, ¿vale? Pero sí que es importante que las ultis de Nocturne se intenten tirar lo antes posible. En este caso, ¿qué ha pasado? Se están haciendo el dragón, por lo tanto, hacerse el heraldo es una decisión bastante correcta. Me faltaría aquí un poquito de movimiento de cámara, ¿vale? Es decir, ¿cómo está el Nasus? ¿Cómo está la botlane? Porque imaginemos que el Nasus está matable, no lo sabemos, ¿vale? No hemos visto su vida, pero si está matable, podríamos matar a Nasus después de hacer heraldo. El caso es que tener la información, ¿vale? Que lo más probable es que la decisión buena sea hacerse el heraldo y punto, pero es importante tener la info. Truquitos muy pequeños de Nocturne, ¿vale? Cuando el heraldo te va a dar el golpe fuerte, si nadie te viene a luchar, puedes tirar la W, bloqueas el golpe fuerte del heraldo y te da velocidad de ataque, así que te lo haces más rápido. Simplemente, pequeño truquito, ¿vale? Sabemos que el jungler enemigo se ha hecho el dragón y que ahora seguramente va a venir aquí abajo, ¿vale? Va a venir aquí, así que en este caso lo... No sé por qué tirar la Q hacia allá. Pero bueno, probarle el azul está bien. Vale, viene el chinzao y ahora pues el objetivo es matar al chinzao, ¿vale? Por delante de cualquier cosa, tiras la Q, la W... La hemos paniqueado, la W aquí un poquito. Yo lo habría aguantado hasta después del FEAR para intentar evitar la W. Justo el chinzao se ha equivocado, pero es uno de los errores que tiene este jugador, es que... Es que tira la W muy rápido, ¿vale? Esto es importante tenerlo claro. Tirar la W muy rápido es malo. Tenemos ultimate, ¿vale? De Nocturne la tenemos que usar. De hecho, llevamos 9 minutos y medio de partida de donde no hemos utilizado la ultimate. Así que aquí tenemos que entrar a por Lux. Perfecto. Y aquí va a morir. Y esto debería ser otra kill, ¿vale? Tenemos que pushear esta oleada para que pueda... Para que pueda crashear del todo. Y me parece perfecto tirar Heraldo aquí en medio, sabiendo que vamos a poder atacar la torre más importante de la partida. Nasus que se va poniendo fuerte. Y esta oleada ya no la tocaríamos. Bueno, esta oleada es de Veigar y le viene en forma de slow push. Así que tirar la torre está correcto. Haber tocado los minions no, ¿vale? Haber tocado los minions no era correcto porque estos minions perjudican mucho al Veigar que realmente le venía la oleada en forma de slow push. No ha terminado de caer la torre, no pasa nada. Va a caer en nada. Tenemos que ahora farmear toda la jungla y tenemos que vaquear, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo plantearía yo? Aquí está pingueando, por ejemplo, Lucha. Lo que quiere hacer ahora este jugador es vaquear lo antes posible, ¿vale? ¿Qué recomiendo yo? Pues mira, en muy, 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 muy high elo es posible que aquí haríamos un instaback, ¿vale? Para comprar. Pero en lo vuelo lo que podéis hacer, como aún no ha aparecido, no tenéis la ultimate, es terminar de haceros un par de campamentos. Lo que tenéis que tener muy, muy claro, y esto sí que no se puede debatir, es que no podéis luchar, ¿vale? Por lo tanto, ahora está perdiendo mucho el tiempo. Aquí lo que está haciendo aquí no debería hacerlo, no tiene ultimate, no tiene oro, no tiene nada para luchar. Por lo tanto, o te haces los campamentos y te vaqueas o te vaqueas directamente. Pero lo que no puedes venir a hacer es esto que está haciendo aquí, ¿vale? Porque fijaros que lo que está haciendo es perder el tiempo. ¿Qué habría hecho un nocturne, en este caso que voy a tomar la decisión correcta? ¿O se habría vaqueado, habría comprado y estaría ya listo para retirar la ultimate? ¿O simplemente se habría vaqueado del tirón, ¿vale? Entonces, consecuencias de esto, no solo no has vaqueado a tiempo, no solo no te has farmedo esos dos campamentos, sino que encima mueres y das un shutdown muy importante a la de carrera enemigo. Y este shutdown, gente, tal y como va la partida, podría ser la diferencia entre ganar y perder la partida, muy probablemente, ¿vale? Es decir, lo que acaba de pasar aquí es un error que no te puedes permitir. ¿Por qué? Porque tu midler iba a 0-4, tu U-Super está fedeando, en la de carrera enemigo no solo iba muy fuerte, sino que se acaba de llevar a un shutdown, y ahora con un nocturno nos va a ser muy complicado poder ganar esta partida, ¿vale? Entonces, a veces, el más responsable de perder la partida es el que más fuerte va, ¿vale? Porque no te puedes cometer ningún error porque la tienes que carrilear tú, ¿vale? Y aquí se ha cometido este error. ¿Qué pasa? Tenemos la mala suerte de tener un equipo peor que el equipo del rival, y por lo tanto, teníamos que jugar una partida perfecta para ganar. Vamos a ver si le puede dar la vuelta. Vamos a ver si le puede dar la vuelta. Otra de las consecuencias de lo que ha pasado es que ha perdido toda la eficiencia de passing que estaba construyendo desde hace bastante rato, y ahora, pues, tiene toda la jungla disponible, al mismo tiempo que tiene la ultimate, al mismo tiempo que va a salir el dragón, y esto es algo que no es óptimo, podríamos decir, ¿vale? Después del Strike Breaker con nocturno nos vamos a hacer siempre la cuchilla negra, ¿vale? Nos va a dar un montón de CTR, nos va a dar velocidad de movimiento cuando pegamos, nos reduce la armadura del rival. Es un objeto muy, muy bueno que no tenemos que delayar, ¿vale? Así que siempre buscamos cuchilla negra después del Strike Breaker, puedes terminarte las botas. En este caso, pues, se está haciendo las botas Tavi, que le va a venir bien contra Kaisa, Shinzao, Nasus también. Y se encuentra la Lux aquí. Si le puede tirar la ulti del tirón, si yo se la tiraría sin ningún tipo de duda. Tiene el nocturno en la parte de abajo. Y aquí lo que sería interesante es tener un poquito trackeado el Shinzao, ¿vale? Yo no he hecho el ejercicio de trackearlo ahora mismo, así que no sé dónde está. Mira, aquí lo tenemos. Y termina perdiendo el cangrejo. Es un poquito liada porque aquí no solo lo trackean y la botle va a jugar defensivo, sino que tienen visión también de la parte del dragón. Pero tenemos que buscar esa ultimate, ¿vale? Ha perdido una oportunidad de matar a Lux antes, cuando la hemos encontrado en medio del río. Allí podríamos haber saltado del tirón y la podríamos haber matado. Pero bueno, problemas de este juego que se está jugando ahora mismo. Y es que, fijaros, es que cuando tienen la ultimate, no estamos encontrando las oportunidades. ¿Por qué pasa esto? Porque no planteamos la ultimate con un poquito de previsión, ¿vale? Es decir, si yo sé que voy a tener ultimate en 30 segundos, tengo que encontrar la línea donde esa ultimate va a ser viable. Y mi passing va hacia allí. Fijaros que estamos en una situación donde ahora mismo, si se da una oportunidad, primero no podemos tirar la ultimate aún. Ahora sí que podríamos hacerlo ya. Ahora saltamos hacia en Kaisa y matamos aquí. Aquí sí que la W rápida es interesante para que no te pueda meter nada el Thresh. Y aquí ya crasheamos oleada. Y queremos ya buscar el vaqueo para ir a la parte superior del mapa. Así que vamos a vaquear aquí. Rápido, rápido, rápido. Y vamos comprando lo que sería la cuchilla negra, ¿vale? Que creo que en este caso, pues vamos a ver qué se compra nuestro compañero. Esto sería un error muy grande, ¿vale? Y esto seguiría siendo un error, ¿vale? Sería un error bastante grande de optimización, ¿vale? Cuchilla negra es que no puedes comparar el valor que te va a dar este objeto con la cuchilla negra. Este objeto, en todo caso, te lo harías de tercer, cuarto, quinto ítem. Y a veces ni te lo harías, ¿vale? Pero bueno, vamos a seguir centrándonos en el gameplay. Que sepáis que aquí era cuchilla negra sin ningún tipo de duda, ¿vale? Así que nos hacemos los golems. Aquí, por ejemplo, para terminar de matar a los pequeños, en lugar de perder 30 segundos, lo que hacemos es pulsar la activa del Strike Breaker, ¿vale? Del Corta Sendas. De esta manera, nada más terminan de matar, aparecen los pequeñitos, le damos al ítem y perdemos 0 segundos. No tenemos Ultimate, por lo tanto, ahora es el momento de estar farmeando 24-7. Queremos hacerle el rojo, queremos aquí hacer también los Raptors. Y empezar a plantear que tenemos que tirar una buena Ultimate. ¿Qué deberíamos hacer para tirar una buena Ultimate? Deberíamos tavear, ¿vale? Ver quién va fuerte y quién no del equipo rival. Por ejemplo, ahora mismo, ¿quién nos interesaría matar? Pues quizás nos interesaría matar a la Kai'Sa, ¿no? Para poder empezar a snobolear la partida desde la botlane. Tenemos una Mumu, podemos tirar la torre de abajo, etc, etc, etc. Así que vemos que se están pegando. Fijaros que llegamos tarde, aquí podríamos haber llegado antes si hubiéramos tomado la decisión de gankear la botlane previamente. Buena Ultimate por parte de Nocturne. Ultimate aquí, perfecto. Terminamos de matar aquí, matamos a la otra, ¿vale? Es importante también una cosita que aquí se ha hecho mal. Y es que, primero, la W tenemos que intentar bloquear el DC de Thresh. Segundo, cuando tenemos a alguien que ya va a morir muy rápido, como en este caso la Kai'Sa, la E nos la guardamos para el siguiente objetivo, ¿vale? Porque la E es lo que va a hacer que lo podamos seguir persiguiendo a pesar de que no tengamos las habilidades en cooldown. Nocturne sin la Q es un campeón que tiene muy poco daño, ¿vale? Os explico cómo funciona la Q de Nocturne, que hay gente que quizás no lo tiene tan automatizado, ¿vale? La Q de Nocturne no solo es el proyectil que hace daño, sino que mientras nos mantenemos encima de la oscuridad, nuestras habilidades nos dan mucho AD, pero una barbaridad de AD, ¿vale? Entonces, ese AD se aplica en la pasiva de Nocturne, en los básicos, también en el Strike Breaker, ¿vale? Se aplica en general al campeón. Así que vamos a ver por aquí cómo lo quiere plantear. Muy importante no tirar las Q al aire porque, ya les diría, Nocturne sin la Q es un campeón sin daño. La Q es como un espadón entero, ¿vale? De daño, es decir, es como tener 1300 más de oro invertido en daño, para que nos hagamos una idea. Vale, pues va a hacerse aquí el Gromp. Y ahora, pues sí que tiene que estar farmeando más. Fijaros también en un error que se está cometiendo bastante, y es que cuánto rato lleva perdiendo el tiempo en la botlane después de haber matado, ¿vale? Una barbaridad. Cuando él lo que quiere hacer es estar farmeando. Es decir, fijaros que ha tirado la ultimate y acaba de recuperar la ultimate otra vez ahora mismo y se ha hecho dos campamentos. Es decir, nosotros entre ultimate y ultimate tendremos que habernos farmeado toda la jungla y haber baqueado, ¿vale? Él se ha hecho dos campamentos y aún tiene que baquear para que nos hagamos una idea. Entonces, muy importante no perder el tiempo, ¿vale? Es decir, optimizar el tiempo de no tener ultimate para farmear y cuando tenemos la ultimate tener muy claro dónde va esta ultimate. Aquí, por ejemplo, otra vez cuchilla negra la build que tendríamos que hacer, pero ya tenemos que tener claro cuál es nuestra ultimate. ¿Qué ultimate queremos tirar? Ahora es más importante tirar la ultimate que farmar acampamentos. Igual la decisión correcta es no voy a tirar la ultimate porque sale el dragón y la quiero tener disponible para el dragón. Y puede ser una decisión correcta, ¿vale? El caso es que tenemos que tener claro para qué va a ser nuestra ultimate antes de que nos llegue. En este caso, Nasus tira la ultimate, va por baine, pues nos tiramos encima, le aplicamos el CC, intentamos hacer todo el daño posible. Seguimos pegando, este tío aguantará una barbaridad, una barbaridad, y aquí se nos complica la cosa. Igual el fear nos salva la vida, perfecto. Pero, obviamente, esto va a ser a consecuencias de no tener la ultimate para el Nashor y la partida se está complicando una barbaridad. Así que toca baquear, no podemos aportar nada con esta vida. La Mumu que tira sus recursos para ver si se puede cargar la caixa, no se lo termina de cargar. Y ahora nos vamos para abajo, otra vez delayando la cuchilla negra. Ya os digo, es una partida donde su equipo está jugando bastante mal. A pesar de ir 7-1-3, se están cometiendo muchísimos, muchísimos errores. Obviamente, merece ganar la partida más que el Xin Zhao, pero a veces no es suficiente cuando hay alguien que esté cargando tan fuerte como el Nasus o Kaisa. Aquí ya es no perder el tiempo, ¿vale? Estos minions se los puedes dejar a tu equipo rápidamente. También tiene que acordarse de utilizar el ítem activo para sacarle el máximo partido. Y aquí sobre todo pillar el dragón antes de que se lo pueda hacer el rival porque ahora perder ese dragón aquí sería una auténtica catástrofa. Viene también a la ayuda. Tienen que tener claro aquí que Xin Zhao puede intentar hacer algo. Xin Zhao termina muriendo estrepitosamente. Y aquí obviamente aseguramos un dragón que nos viene muy bien. Siempre desde dentro de la oscuridad que tira con la Q para tener más daño. Otro tronquito de mierda, ¿vale? Si os estáis haciendo un dragón y nadie os lo va a pelear, podéis tirar la W, bloquea un autoataque del dragón y no solo no recibís el daño, sino que os da el buffo de velocidad de movimiento, ¿vale? Porque la W de Nocturne hace que no solo bloquee la habilidad, sino que si bloqueas una habilidad con éxito, pues te da velocidad de movimiento, perdón, de ataque, quería decir. Vale, pues ahora es plantear muy seriamente cuál es la condición de victoria de nuestro equipo. Y nosotros lo que queremos hacer es intentar partir la Asylum en esta partida. ¿Qué significa partir la Asylum? Significa que el rival tiene que jugar agrupado porque si está solo se muere y por lo tanto el Nasus no debería poder trabajar de manera efectiva. Fijaros que el hecho de no tener cuchilla negra está pagando muy fuertemente, ¿vale? En esta partida es que soy muy pesado con la cuchilla negra, pero la cuchilla negra es lo que hace que podamos matar a Nasus, que Vayne pueda meter mejor el Nasus a pesar de que tenga daño verdadero, hace que podamos tirar más ultimates, etc, etc, etc. Aquí, por ejemplo, hay tres personas, no podríamos intentar impactar sobre esta situación. Vemos el Nasus que está intentando esquivar por allí. Y ahora que el Thresh no tiene, ahora sí que podemos ir a por Kaiza sin ningún tipo de problema. Thresh no podrá hacer nada. Igualmente tirará la W rápidamente, lo ha hecho aquí para poder matigar el máximo daño posible. Tiene que tirar una buena Cua encima de Thresh. Lástima que no puede esquivar los ataques de Luxe. Y al final va a terminar salvándose. Esperad. Vale, bien, 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 bien. Y esto debería ser kill para Sivir. Yo aquí le dejaría la kill a la de Carrey porque tú ya con Nocturne vas demasiado fuerte y ahora necesitas que haya gente que aporte también en la partida. Cuidado aquí que no te mueras, sobre todo. Cuidado aquí que no te mueras porque el Nasus es demasiado fuerte. Pero bueno, el Chinzado este va un poquito de lado, así que le puede llegar incluso a venir bien. Pero el Chinzado se ha pillado 1000 de oro. De hecho, no ha sido vuelo porque acabo de ver que el Chinzado se ha pillado 1000 de oro, así que ha dado un shutdown por la cara. No utiliza nunca el ítem, ¿vale? El ítem no lo utiliza nunca y es muy importante utilizarlo porque es que es un slow de gratis que hace que sea, por ejemplo, muy difícil desconectarte de la de Nocturne. Yo, por ejemplo, el Strike Breaker lo sé utilizar cuando conecto la E para que el rival no se pueda escapar del fair en ningún momento. Me viene muy bien. Y sobre todo para limpiar y para pushar a oleada rápido también es un objeto muy, muy, muy bueno. Así que voy a ver que se pilla ahora mismo este jugador porque es interesante que vaya a la cuchilla. Va a la cuchilla ya. Viendrá muy tarde, ¿vale? Bueno, estamos, esto tendría que haber sido el segundo ítem. Y ahora, pues, es lo mismo, ¿vale? Tenemos ultimate y, por lo tanto, priorizamos la ultimate por encima ya de seguir farmeando. Estos momentos es donde la ultimate tenemos que empezar a priorizarla. Cuando digo priorizar ya no me refiero a tirar la ulti a cooldown, sino me refiero a tener claro para qué va a servir, qué tenemos que hacer, a quién tenemos que cubrir, a quién tenemos que matar, ¿vale? Entonces, intentar siempre estar al máximo detalle posible. Un smite aquí muy malo porque si se hace en el Nashu ya no lo podemos disputar y si queremos entrar sobre alguien perdemos la posibilidad de slow. Pero aquí termina pillándoles el pick muy bien. Por lo tanto, consigue hacer tiempo para ese equipo para que vaya escalando. Y aquí, pues, Kaisa que también se va a morir. Perfecto, castigando errores. Esto es muy positivo. Y aquí, pues, intentar tenemos que capitalizar esto, ¿vale? Buena Q de la Mumu. Y aquí tenemos que hacer el Nashor, ¿vale? Aquí se tiene que hacer un Nashor 100%. No vale la pena lo que están haciendo ahora. Lo ideal es aquí forzar el Nashor. Si vienen luchas y jugas un 5 contra 3, y si no vienen, pues, el Nashor que viene de gratis. Pero, obviamente, pushar aquí medio no es la decisión correcta, ni muchísimo menos, porque el Nashor es lo que te puede hacer devolver en la partida fácilmente. Terminan, al menos, haciendo algo. Lo importante también es hacer cositas. Terminan tirando esa torre. Este inhibidor que también lo van a poder tirar porque está enchilado de Nashor en la parte superior. Y, bueno, han conseguido alguna cosita. Obviamente, el Nashor habría sido una mucho mejor opción. Pero ahora mismo es lo que hay. Y a ver si se va aquí. A buscar la siguiente parte de la cuchillita. Vale. Problemas que tenemos aquí, ¿vale? Que tenemos un Nashor que nos está tirando absolutamente todo. Si tenemos tirarnos a por alguien, tiene que ser primero a por Lux. Y después tendríamos que ir a por Nashor, ¿vale? Vale. Lux no tiene Q, así que podemos saltar encima de ella sin ningún tipo de problema. Vale. Perfecto. El Fear que se aplica igualmente aunque se tire el Zonias. Y termina rematando aquí. Perfecto. Termina muriendo. Y aquí ya es intentar conectar el Fear sobre el Nashor para poder matarlo rápidamente. Y terminan matándolo muy, muy, muy bien. Y ahora sí que tenemos que plantear el Nashor, ¿vale? Aunque tu equipo tenga poca vida, se tiene que plantear el Nashor. Muy, muy importante plantear estas cositas porque es que si no, no vas a poder nunca terminar la partida. No sé si la Vine está jugando con Teleporo con Fantasmal. Cuando digo plantear es al menos considerarlo. No sé, en ese momento, por ejemplo, si Vine está abajo, si Vir no tiene vida, pues no se podría hacer, ¿no? En este caso, pues podríamos plantear mejor el dragón, etcétera, etcétera. Pero siempre al menos plantearlo, ¿vale? Cuando tienes su perilla domérica porque has matado. Vamos a ver qué ocurre aquí. Pero es que intento hacer un poquito de las suyas. Si pudiéramos conseguir este cangrejo, pues sería interesante, pero estando solos con el equipo allí, pues complicado. Al final, ¿qué ha pasado? Que de una pelea que se ha ganado han terminado sin tempo y van a perder un dragón que debería ser suyos por cómo está todo, ¿no? Rápidamente tienen que ir a por a por Kai'Sa, pero van a perder seguramente el dragón porque el Shinzao sí que se ha quedado aquí. Al final es mi tea bien, ¿no? No es mi tea bien, pero se lo lleva el Amumu, así que sale bien. Sale bien, sale bien, sale bien. Tampoco puedes tirarte a por el a por el Shinzao en esa situación porque te va a tirar la R, no le vas a poder matar y después la Kai'Sa te va a partir en 4. Tenéis que tirarte encima de Kai'Sa y intentar matarlo lo antes posible. Así que la decisión de por dónde te tiras está bien y al final, mira, han conseguido el dragón, así que la partida tiene pinta de que es ganable, ¿no? Al final, fijaros cuántos errores se cometen en una partida donde vas 14-2-8, que ni mucho menos una mala partida, pero que podrías haber ganado muy fácilmente si hubieras seguido el rol que tiene el campeón de Nocturne en los momentos cruciales de la partida, sobre todo si no atras estos dos shutdowns. Las dos veces que han muertes son muy relevantes porque son dos shutdowns muy grandes, ¿vale? Que ha dado uno a Chen Zhao y otro a Kai'Sa. Así que de momento tiramos otra torre que da 600 más de oro en global a todo el equipo y es el momento, obviamente, de baquear porque la cuchilla negra está esperando en base y hemos dicho que es uno de los objetos más core que tiene Nocturne. Obviamente, quitar un buffo rojo siempre es positivo con Nocturne, no solo lo vas a tener Tuke, sino que lo deja de tener el rival, pero tenemos que tener muy claro que todo lo que estamos haciendo ahora va out of tempo y que la partida no viene de quitar un campamento de estos. Pero bueno, encuentra al final el pick sobre Kai'Sa, flashea a Kai'Sa, creo que ha flasheado, no estoy seguro, pero si ha flasheado es muy positivo. Igualmente es una mala jugada, ¿vale? O sea, que haya salido bien no significa ser una buena jugada. ¿Por qué digo que es una mala jugada? Pues porque está jugando todo el rato out of tempo. De hecho, el rival sabe que está dando vueltas por allí, se han hecho un Nashor de gratis y ahora tienes que baquear, todo tu equipo está en el mapa, si tu equipo pelea tú no vas a poder llegar, etc, 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 ¿vale? Por lo tanto, muy importante haber baqueado a tempo y no empezar a hacer jugadas out of tempo que lo único que hace es perjudicar al equipo. ¿Qué buscaría yo aquí? Pues obviamente buscaría el stopwatch, ¿vale? Que terminaría convertido en un guardián del ángel para poder meterme de lleno en una pelea sin que pueda matar, ¿vale? Porque si Lux me pilla con una culo que sea, siempre puedo tirar el stopwatch a su ultimate. Me da muchas opciones, ¿vale? El stopwatch encima después lo convierto en guardián del ángel que a Nocturne le viene muy bien. Por tanto, yo habría cambiado también aquí la itemización y ahora es el momento de frenar el Nashor. Esto es lo que os decía que cuando baqueamos out of tempo, por ejemplo, aquí la Sibiria y la Mumu obviamente están trolleando en medio, pero ¿por qué están trolleando? Están trolleando al igual que tú has trolleado antes, ¿vale? Es decir, es como... Es responsabilidad también de nuestro amigo, ¿vale? El que se haya muerto allí porque si ya lo hubiera baqueado a tiempo, esto no habría pasado. Aquí tiene que pegar, simplemente pegar, pegar, pegar para que la Vayne pueda hacer el máximo DPS sin preocuparse de su vida. Así que matan al Nashor y ya el Nashor más peligroso de todos está fuera porque ya no tienen la presencia esta de Silent, Chintzal también está muerto, así que toca seguir avanzando y ahora ¿cuál sería el objetivo? El objetivo sería cubrir muchas líneas a la vez. Por lo tanto, ¿tiene que estar aquí nuestro amigo Nocturne? No, esto lo va a hacer Vayne, esto lo haría Vayne y nosotros lo que haríamos es cubrir, por ejemplo, medio y botlane a la vez, ¿vale? Es decir, estar en una posición donde nosotros sin mostrarnos el enemigo cubrimos un montón de líneas a la vez para poder conseguir nuestros picks, ¿vale? Entonces hacemos los golems, vamos cubriendo la Vayne desde un poquito más lejos, aquí tendremos que estar utilizando el sweeper, pero ¿vemos una opción? Pues muerta aquí. Lástima que ha miscliqueado el minion con el Fear, pero termina muriendo Kaisa, ¿vale? Esto es un pequeño misclick de nada y te pones la partida en una situación muy bonita, ¿vale? Porque Kaisa ha muerto, pero Vayne se baquea. ¿Qué pasa si Vayne se baquea y tú tienes 1800 de oro y tienes el Veigar en base? Pues que tú también baqueas porque quieres gastar ese oro, sobre todo si puedes terminar un objeto y comprar, ¿vale? En este caso, si no podríamos comprar nada, pues podríamos seguir farmeando para conseguir el dinero, pero que tengáis claro que en este contexto tenéis que al menos plantear el vaqueo, ¿vale? Si lo podéis hacer perfecto, si no se puede hacer porque no hay nada que comprar, pues podéis seguir farmeando sin ningún tipo de problema. Pero mira, fijaros que ya tiene para el objeto. ¿Cuál es el problema ahora, ¿no? Que si podríamos haber vaqueado un poquito antes, ¿por qué vaqueamos ahora, no? Es decir, ahora imaginamos que nuestro equipo tiene una posibilidad de luchar o pasan dos cosas, que se tiran y luchan sin ti o que se está perdiendo una oportunidad de lucha muy importante. En este caso, pues, algo que podríamos estar ya todos aquí jugando, pues terminamos no estando. Ultimate paniqueada porque hemos dicho que no íbamos a por el Shinzao en ningún momento, ¿vale? Shinzao no es alguien tan relevante ahora mismo en la partida, aunque lo podamos matar. El hecho de que pueda haber una pelea donde nosotros no estamos entrando desde FOC hace que vamos a perder, ¿vale? Por lo tanto, aquí error crucial porque es que incluso, fijaros que haber matado el Shinzao no habría representado absolutamente nada. Nosotros tenemos que intentar entrar rápidamente para matar un objetivo muy clave, ¿vale? Sobre todo cuando no tenemos un equipo ganador. Si tenemos un equipo ganador donde nuestros aliados están jugando mejor que el rival y vamos a ganar la teamfight, podemos incluso tirarle la ulti al support, ¿vale? Porque le queremos iniciar la pelea, pero en este caso ha sido una ultimate muy mala y ya va y te ha dado todo ese equipo a morir, tenía alvegar arriba, así que es una lástima, ¿vale, gente? Es una lástima porque es una partida donde quieres 16-3-10 y tienes la sensación de que no merecías perder y que todo este equipo ha jugado muy mal, pero la realidad es que dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo, es decir, su equipo ha jugado muy, muy mal, 16-3-10 es un cadera de la hostia, pero se ha estado fallando en momentos cruciales, ¿vale? Se ha dado shutdowns muy importantes en early game, no se ha jugado bien alrededor de la ultimate, no hemos farmeado eficientemente cuando nuestra ultimate estaba en cooldown y encima después hemos hecho algunos engage en algunas teamfights un poquito, un poquito cuestionables. Sobre todo ha sido un problema de macro, ¿vale? Esta partida sí que obviamente el micro se puede mejorar y podríamos haber tirado mejores Ws y podríamos haber no dado los shutdowns, pero no solo es haber dado shutdowns, el problema tiene también el cómo se ha jugado del macro, ¿vale? Porque no había una intencionalidad de la ultimate que hiciera que pudiera conseguir los dragones, el heraldo, habilitar las líneas que tenía en el CC preparado, etc, etc, ¿vale? Debe traerles algunos gameplays de nocturne también por mi parte, es un campeón que estoy jugando mucho y que se me está dando muy bien, para que podáis ver en todo momento qué tengo yo en mi cabeza, ¿vale? Entonces ahora os voy a hacer este coaching para que podáis ver un montón de errores, pero mi intención es hacer una partida didáctica también con nocturne para que podáis ver el potencial que tiene este campeón. Así que, vamos aquí a ver cómo termina la partida. Tiene muy mala pinta y yo me imagino un backdoor por parte del Nasus y esto debería ser GG. Me parece bien que se intente aquí intentar matar rápidamente a la gente porque tienes que matar y va a quedar rápido. No le ha salido bien la cosita, este señor pues ya está haciendo de las suyas. Han tenido suerte de que se ha puesto a pegar a la torre en lugar de en lugar de de pushar primero los minions para poder tirar las torres, pero bueno. He avanzado un poquito el vídeo, gente, para quitar un poquito la parte del vídeo que no tiene demasiado sentido. Ahora nos volvemos a juntar. Estamos en el momento donde es peligroso, ¿no? Todo es peligroso. Y aquí es uno de los grandes errores de Nocturne enseñarte. No quieres enseñarte con Nocturne. O sea, no quieres estar haciendo este tipo de presión. Lo que quieres estar haciendo es que no te vean para poder castigar de alguna manera porque si no te pueden... Aparte de que te pueden cazar que es lo que ha pasado aquí. Fijaros que el rival juega acorde a que te está viendo y a no mostrarse, ¿vale? Cuando tú no te muestras el rival comete más errores y encima no te pueden cazar. Entonces como que todo es positivo. Entonces, claro, lo que está pasando es que 17 kills literalmente no están pudiendo pegar porque no podemos iniciar las peleas así. Y al final, gente, la partida se va alargando pero creo que ya no podéis aprender mucho más así que os voy a poner el final donde están ganando algunas teamfights pero el señor Xin Zhao viene a hacer un backdoor y terminan perdiendo la partida. En fin, gente, espero que os haya gustado el vídeo que hayáis aprendido mucho. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!